Música Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video por general Este video muy épico para indicarle este gran detalle Y si chicos, acorde a las novedades que han llegado el día de hoy a los servidores de Free Fire Latam Pues comenzamos con esto chicos, desafío super papá Pues obviamente por el día del padre que he celebrado en estos días en junio chicos En muchos países, pues tendríamos esto Primero desglose por sobrevivir 30 minutos, reclamar estas recompensas Sobrevivir 60 minutos, otras recompensas y otras pequeñas misiones por acá Pues vamos a verlo con forma más calma Pues aquí está, primero tenemos esta misión diaria que obviamente como se repite Pues ya empezó el día de hoy 11 y con el próximo 20 Donde por sobrevivir hasta 60 minutos podemos reclamar estos tokens ¿Y para qué sirven? Pues sirven prácticamente esos tokens para reclamar más estos tokens Y pues con este token dorado chicos, canjearíamos cada una de las partes de esta skin ¿Verdad? Pues sí, viene siendo una skin nueva Lo que me gusta de estas es los lentes Esto a lo mejor puede tener buena combinación y más recompensa Los pantalones sí están fatales para combinar por la textura Pero bueno, pues ahí está Tenemos también retornando la skin del Jeep Dragon La, pues el casquito de revolución El machete de revolución También tendríamos este casquito tipo de militar ¿Verdad? De camuflaje Pues llegando por primera vez También tendríamos un bait Camisa que ya regalaron el año pasado También esta otra Que creo que también la regalaron Solo que la primera vez que llegó fue por un evento de recarga Me acuerdo bien ¿Verdad? Pero bueno, pues sí Con esos tokens canjearías esas recompensas Pero bueno, tenemos ahora el evento de tal palo tal astilla Por moverte hasta 10.000 metros Podremos reclamar tique de oro a los 2.000 metros Icono banner de la revolución por 5.000 metros Y 10.000 metros este nuevo paracaídas ¿Verdad? Loto del amanecer creo que es lo que dice Pues ahí está ¿Verdad? Esta misión empieza hasta el próximo día 13 de junio Y culmina el próximo 20 de junio ¿Verdad? Juega con amigos chicos Por jugar con amigos hasta 3 partidas Poder reclamar tique de diamante Icono banner de revolución Y este nuevo maquillaje que creo yo Que no había llegado ¿Verdad? Pues ahí está Si te interesa este banner Pues lo puedes obtener gratis Y pues esta misión empieza hasta el día 15 de junio Y culmina el 20 ¿Verdad? Desafío Buya chicos Por hacer Buya hasta 3 veces Es reclamar 10 medallas Icono y banner de la revolución Y esta skin del SCAR Que vean esto chicos Una verdadera locura No la han nerfeado chicos Por primera vez llegando Literal tiene atributos muy similares A la titana A la evolutiva U otras de SCAR Es que vean esto Dos de los disparos Uno penetración Minus uno en movimiento Ojalá y no hagan como con la cupidia Salgan con que fue un error de Garena Porque no se pasarían de todo ¿Verdad? Pero pues si Yo estoy feliz por eso Vaya tengo la evolutiva Y así que tienen esos atributos Pero estoy bien por las personas Que no pueden recargar ¿Verdad? 10 de 10 a esto por parte de Garena Y esta misión empieza el día 17 Y culmina el día 20 ¿Verdad? Misión de super papá Por implicir hasta 1500 de daño Reclamar tique diamante Y con el banner de revolución Y pues este nuevo sartencito Que está bastante pues aceptable No diría lo más top posible Pero si está que épico ¿Verdad? Y pues esto es del 18 al 20 Y por último pues iniciar Misión mi papá Mi héroe Como se llama la misión Reclamar esta tablita Que esta si no había llegado a la TAM Y pues es completamente gratis ¿Verdad? Pues si sencilla Con unos efectos algo atractivos Entonces pues vayan ¿Verdad? Pues si chicos Prácticamente Esos serían todos Y cada uno de los eventos Que han llegado Por el día del padre Pues para las regiones de la TAM Esos son los eventos Que han llegado Del día del padre Al día de hoy Para los servidores De Estados Unidos Norteamérica Y Sudamérica ¿Verdad? Pero bueno Pasando a siguientes detalles Es algo que la comunidad Ha estado tanto pidiendo Pero también existen Muchísimos rumores No me voy a tantos temas Son pocos en realidad ¿Verdad? Primeramente chicos Respecto a lo que viene siendo ¿Qué pasó con los personajes Sber y Elsa? Como le gustes llamar Snowwell Como quieras Pues miren chicos Son personajes Que yo creo que ya van Para los dos años De haberse filtrado En los archivos del juego Pero nunca llegaron Es decir Muchos piensan Que han sido cancelados Que los personajes Vayan sido borrados De los archivos del juego Pero no chicos No fue hace mucho tiempo Que yo les mostraba Esta cajita Donde estaba La personaje Snowwell Elsa Como gustes llamarle Y pues si También aparecía De forma individual Solo que no aparece La cara de la personaje Pero se sabe Que es ella Porque aparece Aún así ¿Verdad? Pero bueno Si Esa personaje Si tenemos más detalles Del personaje Es ver de plano Vaya Hablando del Seguro avanzado Pues fue donde Si se vio Pero de ahí en fuera Ya no se supo más Obviamente son personajes Que nunca salieron De forma pública En ningún servidor Por lo cual Muchísimas personas Están impacientes Respecto a David Fueron borrados Ya no van a salir Etcétera Porque más que nada Sus habilidades Eran muy atractivas Recordemos que la de Snowwell Era la forma de que Pues tú desactivas Las habilidades De tus contrincantes Es decir Por ejemplo Tú activas la habilidad Teniendo la personaje Y le activaba La habilidad activa Porque eso solo Funcionaba con habilidades Activas Pues a alguien que tuviera A loca Skyler La verdad que si Suena bastante bien Y por eso muchos Piensan que porque era Muy muy chetado Pues fue cancelado Pero no chicos No tiene nada que heredar En cuanto a S.B. Recordemos que era De que consumes vida Se debe entender Que era tu propia vida Y hacías más daño A los enemigos Es una habilidad Que si generaba Mucha controversia De que si conviene Realmente bajarse La vida Por hacer más daño Pero pues si Esas vendrían siendo Sus habilidades Y bueno chicos Otro detalle Bastante Bastante Controversial Viene siendo Respecto a lo que Viene siendo La incubadora Entre comillas Pero bien resaltado De la CM1887 ¿Por qué digo Entre comillas? Porque pues no es Ikudora tal cual Se indicó al principio Que se filtraron Que iban a ser Ikudora Pero tiempo después Garena quitó eso Y las metió Como eventos Ruletas Etcétera En otras regiones ¿Qué está pasando? ¿Por qué meto Este tema En este video? Y es que chicos Recordamos que Estas skins Ya tienen Bastantes meses Y no es que ya van A cumplir el año De haberse filtrado Y si Este en este caso Es parecido A lo de los personajes Pero la diferencia Es de que Estas si llegaron A diversas regiones Pero en la TAM No Fue literal La única región Donde no llegó Ninguna skin De estas En algún evento Recordemos que En unas regiones Pues llegaron En torre de tokens Ruletas mágicas Eventos de cartas Vaya Cualquier tipo de evento Con diamantes ¿Verdad? Incluso en otras regiones Creo que dieron una gratis Entonces pues si Eso es lo que llama Mucho la atención Porque como siempre En la TAM Suele estar Atrasadísimo En este aspecto ¿Verdad? Pero bueno Destacando algo Muy parecido A lo que les acabo De indicar Con lo anterior Chicos Respecto a esto Porque muchos Están diciendo Insinuando Y vayan Rectificando De que han sido Canceladas En la TAM Que nunca van a salir Pero no No hallaría una Causa Para que sean Canceladas De que no hayan Llegado Pues chicos Sabemos que Free Fire La TAM Viene siendo Pues la región Más atrasada En eventos Donde todo suele Tardar muchísimo En llegar Y es por eso Que esto Es otra más cosa Del montón De tantas cosas Que existen En los archivos Y que llegaron Ya a todas las regiones Menos en la TAM Si realmente Es un verdadero problema Esto el cual Free Fire Pues la verdad Ha estado sufriendo Fuertemente Porque pues ves como En otras regiones Regresan Ya cosas Por segunda Y tercera ocasión Y en la TAM Todavía no llegan Entonces Acorde a lo que Vienen siendo Las M18 O87 Tipo incubadora Chicos Van a estar Llegando Tarde que temprano No hay información En cuanto a fecha Aproximada Pero vaya Tengan en cuenta Que no han sido Canceladas Y con eso Es más que suficiente Verdad Nada chicos Simplemente Este épico video Para indicarles Diversas novedades Y pues nada Épico like Que nos vemos mañana Con video Inferativo Bye